¿Quién no se ha perdido alguna vez y ha sentido el pánico de ver amenazada su autonomía? ¿Quién no se ha preguntado en un momento determinado qué dirección tomar para volver al punto de partida? La orientación supone planificación, progresión, localización y seguridad en nuestro día a día. Pero la orientación también es un deporte. Una práctica donde se aplican todos estos valores educativos, donde se aprende a pensar, a entender y a elaborar estrategias. Pero sobre todo se dispone del mejor escenario que se puede tener. La naturaleza. ¿Alguna vez os habéis preguntado lo bonito que puede ser practicar un deporte en los mejores espacios naturales, recorriéndolos, conociéndolos y divirtiéndose? Eso es la orientación. Un deporte que nació en los países del norte de Europa y que llegó a España en los años 60, vinculado al ámbito militar. En los años 70, el maestro sueco Martin Krunlen introdujo este deporte en INEF como preparación física de sus alumnos. Su evolución e importancia formativa ha ido propiciando que, a día de hoy, muchos colegios lo incluyan en su programación escolar como una actividad de educación física. Hay quien considera que la orientación es algo innato, y es cierto que está muy arraigada al instinto de cada persona. Sin embargo, es algo que se puede aprender. Para la práctica del deporte resulta fundamental la lectura de un mapa. Pero, ¿serías capaz de leer un libro al revés? Quizás sí, aunque seguro que te resulta más fácil hacerlo correctamente. Un mapa también se lee, aunque no como un libro. Para interpretarlo debemos orientarlo, es decir, que coincida con el terreno que representa. Esta es la primera técnica de orientación que debemos aprender, ya que el mapa es una herramienta necesaria para el amante de las actividades en la naturaleza, y su correcta lectura resulta esencial para interpretar el medio y progresar en él. El mapa es la información, la seguridad, la autonomía. Y como en cualquier mapa, la leyenda se convierte en un apartado imprescindible. Los utilizados para la orientación destacan por su gran variedad de colores. El azul representa el agua, el marrón los relieves, el negro los elementos rocosos o construcciones como casas, el verde la vegetación, el amarillo claros y zonas abiertas, y el blanco, zonas de bosque con buena progresión. Pero además del mapa existe otra herramienta imprescindible de origen chino. La aguja siempre indica el norte y se asienta sobre un limbo de 360 grados. ¿Sabéis de quién hablamos? Se trata de la brújula, y gracias a su flecha de dirección, siempre será capaz de ayudarnos a tomar un rumbo cuando tengamos cualquier duda. La coordinación de la lectura del mapa y el uso correcto de la brújula nos ayudará a conocer nuestra localización exacta y avanzar adecuadamente sobre el terreno. La línea norte-sur del mapa debe hacerse coincidir con la de la brújula, pero también se puede orientar identificando elementos de nuestro entorno. El punto de inicio de la competición está representado por un triángulo. Los controles que hay que visitar están representados en el mapa mediante círculos. Además, al salir se proporciona a los participantes la descripción de controles, cuyo propósito es indicar el código de control, así como la posición exacta respecto a los elementos del mapa. Al norte de la piedra, en la esquina este del muro o en el borde suroeste del bosque. En el terreno, el control estará marcado por la baliza naranja y blanca, formada por un soporte con un farolillo naranja y blanco, la base de cronometraje y el número de control. Como veis, se trata de un deporte donde planificar y utilizar la mente resulta clave. De ahí el lema de este deporte. De ahí surge la llamada técnica del semáforo, que consiste en correr rápido por aquellos sitios fáciles de leer en el mapa, despacio, cuando nos vamos acercando al control y andando cuando vamos a localizar el control o estamos en una parte difícil del mapa. Practicar orientación no implica tener un buen estado físico, ya que cada participante puede adaptar la carrera a sus características. Una peculiaridad que hace de la orientación el deporte ideal para todas aquellas mujeres que quieran iniciarse. Así, la orientación no solo les va a permitir practicar un deporte adecuado a su estado de forma, sino que además, al ser un deporte en el que encontrar cada baliza supone una motivación, las ayudará a progresar poco a poco y a su ritmo. Muchas mujeres que, por circunstancias personales y sociales, no han podido practicar deporte antes, encuentran en la orientación un deporte que les permite avanzar con un estímulo motivador muy fuerte. Además, la orientación es un deporte totalmente familiar, en el que, independientemente del nivel de cada miembro de la familia, todos pueden practicarlo en el mismo sitio y a la vez. De este modo, se favorece que papis y mamis puedan compaginar el deporte con hacerse cargo de los niños. Por otra parte, en orientación existe el relevo mixto, en el que compiten dos hombres y dos mujeres. El primero que sale a hacer su carrera le da el relevo al siguiente. Por tanto, ambos pueden practicar este deporte en equipo, independientemente de su forma física. A diferencia de otros deportes en los que los equipos mixtos no están permitidos, o en los que las mujeres han de mostrar una gran capacidad para poder formar parte de un equipo masculino, En la orientación, la propia prueba de relevo se exige que tanto hombres como mujeres formen parte de la competición y que cooperen y se apoyen para conseguir el mejor resultado. Además de categorías, también hay un amplio abanico de modalidades. La carrera de orientación a pie es la más representativa. Cada corredor hace de forma individual su carrera, registrando su paso con una tarjeta electrónica, aunque se puede realizar también por medios mecánicos. En los relevos, los componentes van haciendo sucesivamente su recorrido hasta completarlo. Pueden ser clásicos, formados por tres componentes del mismo sexo, o mixtos. Pero, ¿sólo se puede hacer corriendo? La orientación puede hacerse de mil maneras. Por ejemplo, en bicicleta. La orientación en bicicleta de montaña supone otra opción donde el orientador no se puede separar de la bicicleta en ningún momento. El mapa queda ubicado en una plataforma especial en el manillar y siempre deben ir por caminos. Sin embargo, la orientación no es solo un deporte individual. También hay modalidades de equipos, como Ultrascore Rogaine, donde se planifica el orden de paso por los controles para obtener la mayor puntuación posible en equipos formados entre dos y cinco componentes y con una duración entre tres y ocho horas. Y la espectacularidad llega de la mano de los rides de aventura, donde se mezclan varias modalidades y se añaden pruebas muy variadas como la escalada, la tirolina o el kayak en categoría de tres componentes y aventura, dos miembros en competición y un tercero en turnos. En definitiva, se trata de un deporte apto para todas las edades y, combinando la mente con la parte física, se convierte en una práctica ideal para la lucha contra el sedentarismo. La orientación es, sin duda, un deporte para todas las edades que aúna a educación, diversión y competición. Pero también una práctica familiar y formativa, donde pensar supone uno de los elementos fundamentales. De ahí, que una vez más recordemos su lema, pensar y correr. ¡Suscríbete al canal!